bienvenidos otra semana más a con las manos en la mesa hoy os traigo un juego especial para dos personas dos jugadores sí y tenemos aquí jaipur yo creo que ya esto se puede denominar presente un clásico esta es una versión un poquito más antigua ahora os dejo por aquí la portadilla de la edición que hay más moderna para que si vais a la tienda y lo buscáis no os confundáis ya que esta edición pues ya tiene sus genitos un juego perfecto para eso para dos personas divertido rápido aquí pues lo que vamos a encarnar es que vamos a ser un par de mercaderes que lo que intentamos es estar cerca del maharajá y para eso que es lo que prima obviamente el dinerito que hagamos con nuestras ventas nos encarnaremos de eso de comerciar con varios tipos de productos telas especias fieles por supuesto oro gemas plata obviamente una cantidad de recursos increíbles lo típico de los mercaderes que le vamos a hacer que le gusta mucho comerciar así que bueno vamos a ver la ficha y espero que os guste para comenzar la partida Ingepur lo primero que haremos será disponer en orden las fichas de producto de menor a mayor valor que serían comenzando desde las pieles hasta las gemas que serían las más caras además dispondremos la ficha de bonificación de 3 4 y 5 cartas la de camellos y estas serían las fichas del ganador de ronda y también tendremos las cartas de los diferentes productos de camello y aquí veremos el mazo una vez que ya hemos dispuesto todas las fichas para comenzar dejaremos tres camellos en el medio barajaremos el mazo y rellenaremos el centro de la mesa con dos cartas más para completar cinco cartas que estarán a disposición de los dos jugadores se repartirán cinco cartas al azar a cada jugador que mantendrán en secreto de estas cartas las únicas que tenemos que revelar son las de camello que las tendremos aparte y no formarán parte del tamaño máximo de nuestra mano que en ningún momento de la partida podrá superar las siete cartas en el turno los jugadores tendrán dos opciones o bien coger cartas o vender cartas vamos a verlo en la opción de coger carta tenemos diferentes maneras de poder hacerlo o bien podemos coger diferentes productos para ello cogeremos cualquier número de productos no camellos sólo productos que queramos y los intercambiaremos por el mismo número de cartas que tengamos en la mano o de camellos por ejemplo puedo coger esta carta y esta otra y la puedo reemplazar por un camello y por otra carta de producto o bien simplemente poner otros dos productos eso sí recordar que a la hora de intercambiar productos de nuestra mano con el mercado mínimo tendremos que intercambiar dos cartas otra acción que podemos hacer es coger un único producto por ejemplo añadimos una carta a nuestra mano recordar que lo máximo que podemos tener en la mano son siete cartas los camellos no cuentan para ese límite de carta una vez que haya un hueco lo reemplazamos con otra carta del mazo la otra acción que podemos hacer es coger todos los camellos que estén disponibles en el medio en este caso cogeríamos estos dos camellos y los pondríamos en la reserva junto a los que tengamos ya anteriormente si es que teníamos alguno si hubiese cinco camellos podríamos cogerlos todos recordar que estos no cuentan para el límite de mano y luego repondríamos los huecos restantes con cartas del mazo la otra opción que tenemos en nuestro turno es la de vender cartas para ello en nuestro turno con nuestra mano podremos decidir vender cualquier tipo de producto pero sólo podremos vender un tipo por ejemplo si decido vender estas dos cartas de tela verde simplemente cogeremos ese mismo número de fichas en este caso dos fichas cogeremos siempre las que haya más arriba que son las que más puntos tienen esto que quiere decir que el jugador que el primero vaya vendiendo productos de un tipo conseguirá la mayor cantidad de puntos que nos ofrecerán estas fichas en este caso como sólo hemos vendido dos cartas no cogeremos ninguna ficha de bonificación para ello mínimo tendremos que vender tres cartas para llevarnos la ficha de tres o cuatro o cinco o más si vendemos más de cinco cartas de un mismo tipo cogeremos también la ficha de bonificación de 5 estas fichas como podemos ver tienen un interrogante esto es porque no sabemos qué puntuación en la que nos vamos a encontrar al reverso estas pueden ir variando así que ser el primero en coger este tipo de fichas no nos asegura que podamos coger la mayor cantidad de puntos pero si conseguiremos una gran bonificación ahora bien hay con algunos tipos de productos con los que tendremos algunas restricciones hemos dicho que podemos vender cualquier número de cartas de un mismo producto eso vale para cualquiera de los tres primeros recursos ya sean las pieles las especias o las telas pero en el caso de la plata el oro y las gemas tenemos que vender mínimo dos cartas por lo tanto si yo tengo sólo una carta de oro no la voy a poder vender para coger una ficha sino que mínimo necesitaré una segunda carta entonces vendería estas dos cartas y ahora sí podría coger estas dos primeras fichas así lo mismo tanto para la plata como para las gemas la ronda termina una vez que se acaban tres montones de fichas de puntos por ejemplo aquí se nos han acabado tanto las especias como las telas como el oro por lo tanto finalizaría automáticamente la ronda en este caso esto no aplicaría a las fichas de bonificación esta ficha de bonificaciones pueden acabarse todas que no sirven para el conjunto de final de ronda otro motivo por el que se puede acabar la ronda es que en el momento en que tengamos que reponer la mesa central no tengamos suficientes cartas en el mazo de robo para reponer las cinco cartas como veis sólo queda una carta del mazo de robo la ponemos aquí y no llegamos al nivel mínimo de cinco cartas por lo tanto finalizaría la ronda inmediatamente una vez finalizada la ronda pasaremos al cálculo de puntos antes de comenzar a contar comprobaremos qué jugador es el que tiene más camellos estamos hablando de que puede ser que gane porque sólo tengo un camello y el otro jugador no tenga ninguno o porque simplemente tenga varios y superar otro jugador siempre el jugador que tenga más camellos este se va a llevar la ficha de bonificación de camello que nos dará cinco puntos adicionales luego cogeremos todas las fichas que tengamos le daremos la vuelta iremos sumando todos los puntos que tengamos el jugador que haya conseguido más puntos será el ganador de la ronda y se llevará una ficha de excelencia el primer momento en que un jugador consiga dos fichas de excelencia ganará la partida si en algún momento los jugadores empatan a puntos se llevará la ficha el jugador que más fichas de bonificación haya conseguido da igual el número de cartas de la ficha de bonificación si aún así persiste el empate el jugador que haya conseguido más fichas de productos da igual qué tipo de producto será el ganador de esa ronda llegamos al final del vídeo ya nos vamos despidiendo recordaros como siempre darle a like gusta recordar que tenemos las redes sociales twitter instagram y por supuesto como no suscribiros recordar que es gratuito que no tiene ningún coste simplemente le dais al botón y así además os irán saltando las alarmas cuando le deis a la campanita cada vez que haya un vídeo nuevo del canal o si hay algún juego ya tengáis y que queréis saber cómo se juega o tenéis algo en mente y queréis ver cómo es pues aquí en con las manos en la mesa lo tendréis así que bueno ya más que despedirme por esta semana nos vemos en la próxima semana adiós